... ... ... ... ... ¿Está? ¿Me cuesta la vuelta? Bien, usted ha elegido una, la que ha querido, cualquiera de ellas ha podido elegir, cualquiera de ellas. Quiero que por favor, es muy importante, vamos a dejar aquí la lista de naranja, ¿Me ha visto usted ya? ¿Está bien? ¿Verdad? Bien. Quiero que por favor, es muy importante, tome la carta, mejor, y la puse así en su pecho, para que nadie... ... ... ... ... ¿Tiene ya su pecho? ¡El pecho! La carta. La carta, la carta. Ponla aquí la carta, así, así ponganla así, el pecho boca abajo, ¿Claro? ¿Está? Sí. Bien. Míreme a los ojos. No. Míreme, eh. ¿Se liga? ¿Ya? Me moliste literalmente, su carta, por favor inténtela dibujar como si en su mente fuera un lapicero, como si en su mente fuera un lapicero. Si soy yo, si soy yo, dibuja de mujer. Bien. Está dibujando. Bien. Su mente no ha podido transmitir algo parecido a sí. No lo sé si será verdad. Quiero que por favor la pueden enseñar a ustedes su carta. Pueden enseñar a su carta. La pueden enseñar. Enseñala al público, enséñala. ¿Es esta? ¿Es este de los dos? ¿Es este de los dos? ¿Es este de los dos? Ahí está. Claro que sí. O sea, gracias. No puedo decirlo. Por dentro la cabeza humana es así. ¿Verdad? Yo voy a intentar, con este globo, y ustedes recordarán, que yo me voy a intentar introducir por uno de los conductos nasales, digamos con la nariz, e intentar bajarlo hasta abajo del aparigen, intentar subirlo por el otro conducto y sacarlo por la boca y que se haga inflar. Es un dominio mental, no lo entienden, a veces ustedes se pueden ahogar. Porque son milésimas de segundo que si baja un poquito más abajo, no puede respirar, se puede hacer lentosa y entonces se puede ahogar una persona. Vamos a intentar bajarlo con la fuerza de la mente interior. ¿Bien? ¿Fíjense ustedes? Un asunto simple, el globo no es un clavo, no es una punta. Vamos a intentar dominar. Es un ejercicio físico y mental. Vamos a intentar bajar, van a intentar bajar. Bueno, cuando uno tiene catástrofe, ¿verdad? Así como vean, se va bien. Píjate, mira, mira, ya está aquí. Ya está aquí. Ahí está. Mira, mira, ya está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Está hecho porque mi mente se lo ha dicho. Se lo ha cambiado esa palabra. Fíjense ustedes, ¿ahí hay un hombre? Está ahí. No se puede manipular. Quiero que usted, por favor, cuente como primer dígito, que es el número cuatro, cuatro renglones, cuatro líneas, hacia abajo. Desde arriba del todo, hacia abajo, por favor, cuente cuatro como el primer número. Bien. El segundo número, el segundo dígito, es el número siete, ¿correcto? Me gustaría que, por favor, que usted cuente, bueno, antes de contar siete palabras, quiero que usted lea el renglón, o puede leerlo en acto un poquito, desde el principio. ¿Aquí le ha cortado? Sí, no es la cuarta, usted lea el renglón, cuarta. Vale, vale. Sí. Para que vean que tenga sentido. No, 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 no. Bueno, pues vaya viniendo palabra por palabra. Estaré con la de, como, ¿eh? No. En tu casa, lo cual ya va a vivir a mi llor. Era un error, después ya había residencial, que es que salió más tarde. Eso es su público, el ringrón número 4, ¿verdad? Bien, el ringrón número 4, por favor, me gustaría que usted ahora cuente 7 palabras desde el principio, como el segundo dígito que tiene, 7 palabras. ¿Y el ringrón número 4? Sí, el ringrón número 4. Bien, se ha quedado usted con la palabra, ¿verdad? No lo sabemos qué palabra es. ¿Nos puede decir en constante en dónde se ha quedado? Habitura. ¿Habilidad? No, 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 no. Pues sí. A ver si no se debe mandar a ver muchachos. No. Por ejemplo, la, besa. No, desde el principio. Sí, sí, desde el principio. Cuando empieza a leer, en el ringrón 4, pues sí. A ver, ¿cuál es la primera palabra que tengo? Es una cosa difícil. ¿Eh? Mirad. Una. ¿Eh? Bueno. No la una, ¿eh? No la una. Dios mío. No, lo hace mal. No, lo hace mal. Por favor, la página 47. La, el ritmo. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y desde el principio, ¿cuál es usted? Siempre palabras. 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 El antonio, el fuego, el parque. La. La.